Bueno, pues parece que el Real Madrid femenino se ha puesto las pilas en cuanto a renovaciones y anuncia la renovación de Naomi Feller hasta el 2026. Vamos a analizar la noticia. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la libreta, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de renovaciones en el Real Madrid femenino, algo que se está repitiendo mucho en los últimos días porque, bueno, se anunció la de Atenea, que fue la primera, luego vino la de Teresa, Toleti, Rocío Galvez y ahora la última ha sido la de Naomi Feller. Cinco renovaciones que, bueno, son las que dijo Arantxa Rodríguez en el vídeo que os traje ayer con la renovación de Toleti, que si queréis echarle un ojo os lo dejo por arriba. Cinco renovaciones en el Real Madrid femenino que quedan, son 13 jugadores, 13 jugadoras, perdón, que acaban contrato esta temporada, por lo tanto quedarían otras ocho más por saber si renovan o no. Y, bueno, hoy la ha tocado a la francesa. Para mí es primordial que se renueva Naomi Feller porque es una jugadora, tiene 22 años, cumple 23 creo que es en noviembre y es una jugadora joven en crecimiento y creo que, bueno, ha mejorado una de las partes que yo creo que tenía que mejorar esta temporada o para mejorar ella, que es su acierto de cara al gol. No era una jugadora que tenía muy buena definición de cara a portería, es cierto que el resto hacía bien, es cierto que es una jugadora que físicamente es potentísima, yo creo que es la jugadora más potente físicamente de toda la plantilla, tiene mucha velocidad, tiene buen desmarque, pero le faltaba ese puntito de definición de cara a portería porque solía fallar bastantes ocasiones. Bueno, pues está teniendo un buen acierto, sobre todo a final de temporada en cada unos cuantos partidos en los que metió gol, luego no sé por qué Toletti, o sea, perdón, Toril, Toletti digo yo, Toril la sentó en el banquillo, pero cuando ha jugado en la posición que yo creo que es la que mejor rinde, que es delantera centro, creo que ha rendido muy bien, creo que por banda se va perdiendo cada día más, va diluyéndose cada día más y creo que donde más rinde la francesa es como delantera centra. Ha tenido buenos números este año para lo que ha jugado, porque tuvo un periodo en el que, bueno, Toril no contaba mucho con ella, a pesar de que creo que es una de esas jugadoras que era favorita de Toril, pero supongo que el entrenador no la vería en buen nivel y esperó a que pillase un buen estado de forma y anotó bastantes goles consecutivos, recuerdo, creo que fue contra el Sevilla, esa época que teníamos partidos contra el Sevilla, Levante, bueno, pues esas jornadas la jugada francesa estuvo muy acertada y ayudó mucho a consolidar esa segunda posición. Creo que es una jugadora no para ser referente top en ataque del equipo, pero bueno, como he dicho, tiene 22 años, puede crecer mucho y creo que va a aportar mucho, bueno, en estos dos años creo que va a ser ese punto en el que tiene que pegar un buen crecimiento y demostrar si es una jugadora titular para ser de un equipo potente como aspira a ser el Real Madrid femenino. Contrato hasta el 2026, como os digo, un contrato que me parece buen periodo, no es ese periodo largo como Atenea del Castillo hasta el 28 o Sandy Toretti hasta el 27 y creo que es un periodo bastante adecuado el de la francesa en el que, bueno, la apruebas, la dejas dos años porque no te ha convencido al 100%, es cierto, creo que todos, ninguno tenemos esa sensación de que es una jugadora de proyecto, pues como puede ser Linda Caicedo, por ejemplo, como puede ser Atenea del Castillo y es una jugadora que, bueno, en dos años te aseguras esperar a ver cómo progresa y si se puede convertir en esa jugadora de buen nivel. En cuanto al resto de renovaciones, Arantxa Rodríguez dijo el otro día estas cinco, comentó estas cinco, esto no quiere decir que no vaya a haber más, pero bueno, como os dije en el vídeo ayer, a mí la renovación que más me está mosqueando es la de Misa Rodríguez y parece ser que, bueno, puede haber algún desacuerdo en cuanto a lo que se supone que es el tema económico porque el tema de importancia dentro del equipo, Misa, es titularísima y en eso no creo que haya problemas. Igual quiere ver qué proyecto tiene el Real Madrid, qué proyecto de futuro tiene el Real Madrid porque puede tener otras ofertas. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el tema Misa sobre todo y el resto de jugadoras que quedan por renovar. Algunas ya se sabe que no van a continuar, como Esbaba, por ejemplo, pero quedan muchas jugadoras, todavía ocho, para saber cuál va a ser su futuro. Así que te invito a suscribirte, lógicamente si no estás y quieres estar informado de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid femenino, aquí tendrás tu lugar y, por supuesto, el like, compartir y tu comentario sobre la renovación de Feller, qué te parece en la caja de comentarios que siempre es bien recibido. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.